Nosotros en muchas ocasiones, por parte de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, hemos puesto nuestra posición explicando y fundamentando el por qué debe derogarse esta ley, por qué es etnocida, por qué va a provocar a que los pueblos se enfrenten con las de extractivismo. Y está bien claro nuestra posición que nosotros no vamos a ceder ni un metro de territorio de nuestros bosques, que con tantos sacrificios hemos venido cuidando miles y miles de años. Y se insta a las autoridades competentes que deben de derogar esta ley, porque si no se deroga esta ley va a generar un enfrentamiento sangriento en las nacionalidades indígenas con los extractivistas. Bueno, nosotros estamos en contra de esa modificatoria porque atenta hacia nuestra supervivencia de los pueblos indígenas y deja puerta abierta para que tomen más fuerza y se legalicen las economías ilegales que se ejercen en nuestro territorio, como el tráfico de tierras, narcotráfico, talas. A nosotros nos está causando un problema tremendo y más va a ser si nos roban lo forestal, porque por lo forestal nosotros vivimos gracias a los árboles. Los árboles nos dan oxígeno y también si no vamos a tener los árboles se van a secar nuestros pozos de agua. Ellos van a venir y atacar, no vamos a tener la agricultura, lo agro que Puno, Cusco, les da, trabajan los campesinos, los de comunidades, parcialidades con el agro, los agro sobreviven, sacan dinero, nos paramos con el agro, nos quieren quitar, no podemos permitir. Tenemos que seguir trabajando y estamos reuniéndonos para seguir defendiendo porque nosotros no nos vamos a quedar ahí nomás. Nos van a, si permitimos que ellos estén debatiendo qué hacer con nuestra marzonía, vamos a perder todo en realidad. Porque si en la mesa lo van a discutir, es incoherente, es otra cosa hablar en la mesa y es otra cosa ver en sito cómo se puede mantener el bosque y cómo se puede desde el inicio, desde las semillas, desde la germinación, el crecimiento, la plantación, porque el bosque no crece de noche a la mañana, tiene sus años, tiene sus etapas, tiene sus momentos y quién lo va a cuidar para ese bosque, quién. Me gustaría también en la ley que lo van a progresar, que haya también un presupuesto desde la germinación de la semilla hasta que llega al maderable. Porque si no hay presupuesto, esta planta, este bosque, va a ser, esta ley va a ser un saludo a la bandera, si no lo van a presupuestar a largo plazo. Y lo que quiero es que también participen mis hermanas, quienes van a estar afectados dentro del bosque que conviven. Desde el 2022 yo vengo denunciando, ya son cinco denuncias que hice hasta la actualidad, porque vienen amenazándome, vienen intimidándome, vienen haciendo muchas denigraciones hacia la mujer y la amenaza de muerte para mis hijos y para mi persona, no solamente como defensoras, sino como mujer, como una especie de discriminación de género. Y esto debe de saber el Ministerio de Justicia y diferenciar los tipos de amenazas, no solamente cuando atentan tu vida, sino los tipos de amenazas que agreden a la dignidad de una mujer. Entonces, nosotros lo que queremos es que el Estado actúe, que no solamente saque protocolos, porque como yo dije, un papel no va a detener la bala. Ya son 33 amazónicos defensores asesinados y se sabe quiénes son y hasta ahorita nadie está cumpliendo condena por esos delitos. ¿Qué tan difícil es sacar una ley que realmente erradique los asesinatos de los defensores? Cuando se pide una ley de esta índole, se hace un mundo para hacerlo, pero cuando ellos quieren hacer una ley para exterminar la Amazonía con todos los que viven ahí, en una semana está aprobada esa ley. Eso no se llama democracia, eso no se llama soberanía. Tenemos que ser fuertes y llamo a todo, a la unidad, a la Amazonía. No solamente la afectación va a ser en la Amazonía, va a ser en todo el territorio que tiene espacios.